Maestro de profesión Pascual Campo lleva 62 años en la agrupación de los danzantes de Huesca y con su bastón ha dirigido durante los últimos 15 a todos sus compañeros. Ya por edad y por casi imposibilidad física, yo ya me jubilo y ahora ya me toca marcharme, marcho muy contento además. Siempre ha tenido muy claro su papel. Mandar a mí no me ha gustado nunca, me ha gustado dirigir e intentarlo lo mejor posible. Pero él personalmente se queda con su labor como danzante. A mí lo que me ha gustado siempre es bailar. La figura de mayor albus sí te satisface, pero me satisfacía más el bailar. No pudo estar en 1985 en Roma, en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, pero entre las actuaciones que recuerda especialmente se encuentran la de la ermita de Loreto, donde nació y se crió el patrón, una en Atades y también en Francia. Lo haremos lo mejor posible, que sepamos, allá en Tarbes. Y sí, salió muy bien, pero falta... la esencia es Huesca. Y eso siempre lo llevará en su interior porque... Yo seguiré siendo danzante, aunque no actúe ya, pero se lleva dentro. ¡Gracias!